Música Será mejor, a que me olvide de ti, si ya no volverás, es por demás, a que me sigas mintiendo yo, no regresaré, será mejor, ya no creo en ti, mentirosa, no te importó, a arriesgarte si, hoy todo murió Música Fue por culpa de tu engaño, para tener esta desilusión, me duele más a mi que a ti, me costará mucho, mucho, olvidarte, no, no Música 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 Fue por culpa de tu engaño, para tener esta desilusión, me duele más a mi que a ti, me costará mucho, mucho, olvidarte Música 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 Fue por culpa de tu engaño, para tener esta desilusión, me duele más a mi que a ti, me costará mucho, mucho, olvidarte, no, no Olvidarte No, no Olvidarte